... ...hay prisa por ser el primero... ...y lo de llenar la cesta hasta donde se pueda... ...son las imágenes que deja el descuento del 70% en una conocida crema de cacao en Francia... ...porque conseguir por 1,40€ un bote que cuesta 4,50€... ...ha desatado la locura... ...hasta los trabajadores han tenido que intervenir para calmar a los clientes... ...la cadena de supermercados Intermarché... ...promotora de la oferta asegura que han vendido en media hora lo que venden en tres meses... ...y en otros establecimientos incluso ha tenido que intervenir la policía por peleas entre clientes. ... 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